Mañana, Papá Noel llevará los regalos a casa de los niños y niñas de Paterna que hayan resultado agraciados en el sorteo de la Concejalía de Comercio. Goteras en el centro de salud de Paterna provocadas por las intensas lluvias. Se reclama con urgencia a la Consejería de Sanidad un plan de mejora de infraestructuras. Empresarios de Puente del Jarro entregan 80 lotes de comida a las familias más necesitadas de Paterna. Paterna culmina la obra del solar para el refugio de animales, una parcela de más de 6.000 m2 ubicada en el polígono industrial Puente del Jarro. Dos nuevos comercios se han sumado a los spots gratuitos de Habitale con Paterna. Si quieres que tu negocio sea conocido en la localidad, contáctanos. Soy Inma Clemente, esto es Home TV, tu canal en Paterna. Nos vemos el próximo viernes en las noticias de tu localidad.